Buenos días, estamos en el Museo de Historia Natural, somos una dependencia de la Universidad muchacana y este museo es un sitio dedicado a la divulgación de las ciencias. El Museo de Historia Natural tiene como acervo principal la colección histórica, que es parte de ella está en esta sala y nos muestra ejemplares con más de 150 años de antigüedad que fueron realizados por los naturalistas. Y esta sala habla sobre un animal muy especial que es el angistoma dumerili. Angistoma dumerili es un anfibio, una salamandra, como lo conocemos, pero en el área lo hemos conocido como achocla. Algunos de los grandes mamíferos que tenemos actualmente en el planeta. Estos mamíferos están en peligro de extinción debido a la destrucción de los hábitats y a las malas costumbres que tenemos los seres humanos que han generado una gran contaminación y la introducción de especies exóticas en sitios en donde ecológicamente no corresponden. La destrucción de los hábitats y el exterminio de algunas de las grandes especies lleva a la formación de plagas y a la destrucción de ecosistemas completos. Entonces, bueno, pues esta es una colección que muestra uno de estos grandes mamíferos y esta colección está realizada con ejemplares que han sido, que están incomodando con el zoológico de Morelia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.